Buenos días a todos. Comenzamos. Mi mamá me ayuda en el caseta a cantar bien fuerte, ¿de acuerdo? Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 me regaña mi mamá. Vamos súper rápido. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 me regaña mi mamá. Eso. Muy bien, chicos. Repito entonces, vamos a abrir nuestro cuaderno y en la parte de arriba vamos a escribir, por favor, nuestro nombre. En la parte de arriba. No me vayan a copiar, ¿de acuerdo? Yo voy a poner mi nombre. Ustedes vamos a poner. Eso, con letra bien bonita, ¿de acuerdo? Una letra en cada cuadrito. Ya saben, les voy a dar un número, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera fila vamos a iniciar en el cero y vamos a parar en el número nueve, ¿de acuerdo? Y los nenes que terminen de hacer toda la fila me levantan la manita. Pero vamos a hacer los números en orden del tamaño del cuadrito y dejando un espacio en medio. La primera fila la voy a hacer con ustedes. Vamos colocando entonces cero, un espacio, que el espacio vamos a colocar un puntito, ponemos el uno, espacio. Ya vieron todos los números del tamaño del cuadrito para que nuestro trabajo se vea ordenado. Ponemos el número dos, espacio, espacio, y vamos a continuar y paramos cuando lleguemos al número nueve. Los nenes que lleguen al número nueve me levantan la manita, por favor. Y corazón, ¿les recuerden? Corazón, si tenemos alguna duda. Para entonces, seguir lo mismo hacia abajo. Vean lo que vamos a hacer, por favor, hacia abajo. Ya terminamos la primera fila. Hacia abajo también vamos a dejar un espacio. Esto quiere decir que abajo del cero vamos a poner un puntito y vamos a continuar. Esta vez vamos a comenzar desde el número diez. Diez, vean, el uno en un cuadrito, el cero en otro cuadrito. El puntito, que es el espacio, diez. Y después del diez, vamos a seguir once. Y el espacio. Doce. Y el espacio. Y así vamos a continuar hasta llegar al número diecinueve. Los niños que lleguen al número diecinueve me levantan la manita, por favor. Voy a bajar todas las manos ahorita, ¿de acuerdo? Y cuando lleguemos al diecinueve me las voy a hacer. Recuerden que yo no estoy terminando, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que llegar hasta el número que yo digo. Vamos en la línea de abajo, ¿de acuerdo? Dejamos un cuadrito. Y seguimos y ahora iniciamos desde la familia del veinte. Ponemos veinte. Y igual. Espacio. Veintiuno. Y llegamos hasta el veintinueve. ¿De acuerdo? Veintiuno. Y vamos a llegar así hasta el veintinueve. Cuando lleguen al veintinueve suben las manitas de nuevo. Si nos quedan atrás, una fila no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con las siguientes. Si se quedaron atrás, no hay ningún problema. Vamos a continuar entonces. Dejamos un espacio. Y vamos a empezar con la familia del treinta. Treinta. Dejamos el espacio. Y continuamos. Hasta el treinta y nueve. ¿De acuerdo? Del treinta al treinta y nueve. Continuar con la última fila, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el espacio hacia abajo. Y vamos a continuar con la familia del cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y uno. Hasta llegar al cuarenta y nueve. ¿De acuerdo? La última familia que vamos a hacer hoy. Del cuarenta al cuarenta y nueve. Por favor, comenzamos con el lápiz. Y lo que vamos a hacer es buscar el número uno. ¿Ya vieron dónde está el número uno? Pónganle el dedito arriba, por favor, al número uno. ¿Dónde está el cerdito? ¿De acuerdo? Todos buscamos el número uno en el cerdito. Y lo que vamos a hacer es ir despacio encontrando el resto del número. Vamos a poner el lápiz, entonces, encima del uno. Y luego vamos a comenzar. Después del uno, vamos a buscar el número dos. Después del dos, vamos al número tres. Voy a cambiar de color para que ustedes lo puedan ver mejor. Repito, del uno al dos. Del dos al tres. Del tres debemos llegar al punto cuatro. Del cuatro nos vamos al cinco. Del cinco nos vamos al seis. ¿De acuerdo? Y así vamos a ir buscando todos los números hasta llegar al cincuenta. ¿Sí? Muy bien. Hasta el número cuarenta y cinco. Muchas gracias. ¡Gracias!